Vale, quiero un antitanque, un support y un AMG. El support que ponga... Yo estoy de antitanque. Que ponga supplies. Y que... Y poned un cañón apuntando a la playa, ¿vale? Vale. Por WN73 coge la mejor posición que veáis. Eso ya lo dejo vosotros, ¿vale? Y que Tomatico recargue y el otro dispare, como se ha dado los cojones. Vamos a ver lo que sale. A dos white. Hay que meterse ahí. No hay que dejarlos pasar. Si toman ese punto estamos jodidos. Porque encima no tenemos comandante. O sea, que tengo que matar mucho porque me han cagado. A ver, el antitanque y el cañón, por favor, que apunten a... Y aquí, por pon aquí... Apunten a dos white. Venga, venga, dentro, chicos. Dentro del punto, vamos. Venga, vamos, dentro, dentro, vamos, chicos. Doble chuga que se queda fuera. Vale, el cañón ya está montado. Tengo un cañón montado en WN73. Me gustaría que alguien con un MG se posicionara ahí... Apoye a ver más bien. Mierda, no levanta cañón. Voy a... Sal, sal. Están tomando, ¿eh? No, no. Estamos defendiendo. Gamba, tú sí te puedes quedar a media altura de la colina, ¿vale? Oye, me ha matado a un compañero mío y a mí y estaba... Estaba disparando a gente, más que los... Vale, sí, sí. ¿Verdad que sí es el más que los blue este que está matando a la gente del equipo? Eso es un poco mejor. Ya, marcaréis. Eh... Vale. No te puedo decir ahora mismo. Me quedo... Me quedo más atrás yo para reanimaros y... Tú... No, vamos a ver. Eh... Lechuga, tú quédate... Quédate a media altura. Sí, sí, sí. Lechuga, sí. Toda la patrulla va y quiere estar dentro del punto. Baila. Bueno. Es de que gente a mitad de altura también de la... De la montaña nuestra. Chicos, aquí no hacéis nada. Hay que meterse dentro del círculo. Dentro del círculo. Vamos, vamos. He lanzado humo, eh. Sí, él también. Ojo por el meeping que están pasando. Vale. El anti-blanque es que se juega como ahí. Antiguo. Derecha. Vamos a mover el cañón, ¿qué fue? No, no, no. No, no, no. No, no. Ya está. Oye, lepunto al otra vez. Vale. Hala, qué chico. 20 minutos. No se vea, 20. No se vea. 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 Está bien. Estoy sin granada. Y ahora solté todas. Y hay una MG también. Vale, van a... Ah, por la derecha. Robatis, por ahí. Van a saltar al punto. No es mi guardia. Casi te tiro. Hay que mojarnos los calzoncillos. Vale, vosotros dos que estabais viniendo en el WN73, ya habéis cuidado por esa zona, ¿vale? Venid esa zona. Sí, me han matado a mí. Sí, debe haber gente ahí. Sí. Pantelías me marca por la izquierda. Se está abriendo más hacia el lado. ¡Al infelga! ¡Al infelga! Sí, me ha metido más. ¡Al infelga! ¡Al infelga! ¡Al infelga! ¡Jackson! ¡Jackson! ¡Es español! ¿Estás español? ¿Estás español? No, hablo de inglés y es español. Están llegando desde la izquierda. No hay nadie. Lo estoy hablando con ti. Pablo, deja que lo atraparte. Vamos a empezar la pantalla. El guardia de Win 70 estaba... ...comprometido por detrás. Sí, sí, es un airhead. Airhead. Hay un airhead, rozard. Airhead por detrás. Cubrid por detrás lo tuve doble. Lo que están detrás que yo he enfilado. ¿Me podéis marcar el airhead? Vale, ok, lo voy a ver. Voy, voy, voy. Mi patrulla vuelve atrás al airhead, ¿vale? Vale. No veo ni uno, tío. No veo ni uno, tío. No veo ni uno. No veo ni uno. No veo ni uno. No, somos todos españoles. Creo que estamos completos, la verdad. No veo ni uno. Oye, vamos. Aquí, os juro que yo no sé qué miras estamos haciendo. O sea, estamos ganando y eso, pero... Esto era aburrido. El garrick por detrás, el E7 está concedido. Os lo he dicho, que hay un ice case por detrás. Hay que localizar los office ahora. Mi patrulla está detrás, vamos a intentar limpiar el garrick si tienen algún punto de usar el office. Hemos dado un tanque, 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 tanque. Chicos, no la verdad que los anti-tanques se han puesto. Tú sí, tú sí, tú tienes que jugártela con ese tanque, tienes que ir a cargarte el tanque, tío. ¿No te queda...? Vamos a poner otro garrick aquí en el lado, ¿vale? Vamos a poner otro garrick aquí en el lado, ¿vale? ¿Listo? ¿Tiene de munición? ¿Eh? ¿Tiene de munición por acá? Creo que es una munición por ahí, rápido. ¡Ah! ¿Qué? Roger, ¿ya te has aclarado con el cañón? Estoy en un cañón. ¿Pero te has aclarado ya o que? Nos han subido por la derecha, nos han subido por la derecha. Sí, estamos intentando abatirlos pero nos han desbordado. Rollo, vamos para allá. Espera, espera, que hay gente aquí que nos van a cargar el tanto. Pues eso, cuidado si hay... Hay gente, hay gente, hay gente. Chicos, por la derecha. Sí, 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 voy para allá. Por I-8 y H-8. Voy a limpiar si puedo a un post. No, 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 no. Si pasare davanti, soy de... da... 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 What? Lo dejartaba ya. Turco. Bueno, creo que era francés, ¿no? Estoy intentando... estoy intentando evitar... Vale, hay opis aquí, eh. Espérate, hay ninguna persona que va a matar. Seguro por aquí delante. No está mal. Vale. Vale, los veo. Por 53. Chicos, están todos los upis al fondo de la playa, ¿vale? Tienen por lo menos dos o tres. Tanque de ti, tanque de ti, los del cañón. Están tomando. A ver, según vaya muriendo todo se ha circulado. Lúcio, adelante. Ah, lo mato, lo mato. Pero ahí tienen que haber uno aquí. Sí. ¿Meteros al círculo, cojones? Perdemos punto, hemos perdido el Garry. Hay que meterse al círculo. No tenemos Garry ya. Coño, tenéis arriba. Tengo a lo que haréis en nueva vista. Garry son fuera de aquí. He puesto un OP encima del punto. Si no salen me caigo, tío. Gracias. Tenemos aquí otro tanque. Vale, yo se lo he encargado el tanque. Tarde. No, no, pero está vivo el tanque, eh. Proyecto. Vale, vale. Este hay que terminarlo ya, eh, chicos. Necesito el antitanque aquí ya. Proyecto. Estoy corriendo. A marcármelo. Pero... Con una barriguera. Vale. Ahí, que es el pin. Hacho, ¿el tanque lo ves? Claro, claro que lo veo. Es que el tanque se está yendo... Márcalo, por favor. No puedo marcarlo ahora mismo, pero me estoy dando la vuelta, tío. Por mi pin, entró al... Nos viene por detrás, WN-73. Nos van a hacer la pinza. Nos van tras por detrás y nos va a reventar todo, tío. ¿Ha hecho abandono mi posición? No. No, tío. Apártate. Espera, espera. Bueno, sigue dando. Vamos colgándonos el tanque. Otra manita lo carga. Está de aquí. Dale, 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 dale. Tío, con el tribo no se... Dale. No se... No se... No se... No se... No se... No se... Yo te pongo un nodo ahora. El que tú me digas. Eh... Munición... Y manpower. Un ospo enemigo fue una. Un ospo enemigo fue una. Un ospo enemigo fue una. Si no tiro los de estos, no mato a nadie. Si no está cayendo ya, estará llegando. Como no se venga, gente aquí. Estamos perdiendo el punto. Una escuadra, por favor, WN-73 ya. Urgente. Y los putos anti-tanque no se cargan a ese puto tanque. Manda huevo. Y los putos anti-tanque no se cargan a ese puto tanque 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 no se car a ver por favor que alguien baje un puto alguien con una granada a cargarse ese garrison que es un garrison necesitamos quitarlo vamos a ver por favor un voluntario adri adri tiene granadas adri tiene granada depende cuáles granadas de explosión escúchame escúchame adri te doy una misión ahí en el humo hay un garrison destruyelo por la granada cuando muera cuando muera o sea esto que está pasando o sea esto que está pasando lo voy a decir para que lo entendáis llevo media hora pidiendo a alguien con una granada nadie está ya está la granada murciano sí pero escúchame hay garrison en w en el 70 que está cayendo a la van y me matan con una granada después de estar chillando ahí después de estar chillando ahí que alguien tire granadas al garrison nadie pues todavía más mata con una granada se han tocado sermán tocado sermán tocado aquí por favor hay un tanque hostia su sí su sí mátalo buena ese tanque fuera hay una manta en pantalla llegando por el lado oeste bombardando no sé si es aquí que bonito el mago dos minutos que alguien le diga al jazz daniel ese que no se puede conquistar los puntos en este formato vale geo esto esta limpia creo venga chavales dos minutos si ya veo que esta limpio me quedo por aqui por si acaso por si vienen por detras esto esta ganado vale el daniel ese atacando flipa jaconiels jaconiels escribid solo en el chat porque es tonto para ello muy buenas chicos muy buenas muy buenas muy buenas avisad a los vuestros de que mando un drop con pizza asi y porros muchos porros gg 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 buena partida gg muy buena muy buena gg gg esto esta ganado esto esta ganado no esta mal pero ya digo la defensa ha sido maldita ahi han llegado esas pizaras 15 segundos, más tiempo, así que bueno, no todo se pare bien ni guay, la verdad es que no hay que hacer lo que un comandante tiene que hacer, y bueno, 46, 24, no está mal, y bueno, nos vemos en la siguiente.